Les propongo hoy hacer un juego, un cambio de roles. ¿Seguro? Ok, bueno. Gregorio será Pablo. Pablo será Gregorio. Beto será Jackie. No, pero... Será Jackie, Beto. Jackie será Angie. Y Angie, Angie mi querida, será Beto. Ah, porque... porque... Beto. Bien. ¿Cuál crees que es tu lugar, Gregorio, en este lugar de trabajo? Señores, esto es un mamarracho, es una falta total de respeto. Mi talento no he tenido en cuenta. Y todo por la ineptitud de un claro, clarísimo director que está en falla, como es Pablo. ¡Le sale igual! A mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Porque yo sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Gregorio, Gregorio. ¿Qué es que es Gregorio? ¿Qué es Gregorio? Acá todos los profesores son tratados. Igual, Gregorio. En todo caso... Preguntémosle a los alumnos. Juntémosle a los alumnos, para que piensen. Para mí Pablo siempre tiene razón, porque él es el mejor director, y además es mi mejor amigo, y es el más... No, yo no, chiquita, y ahí, mi amancito. Es el más lindo, el más lindo de todos. Tenía que comer, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Creo que... Que... ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Que Angie tiene razón y... No, Beto, es el que tiene razón y... No, no. ¿Qué hago eso? Sí, Beto. Yo, Chaki. No, Chaki. No, Chaki. Beto. 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 No, no, no. Beto. 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 Te pido por favor que no me... No, 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 no. No, a mí no me hagas... A mí no me hagas una escenita, porque esto lo voy a guardar para siempre. ¡Silencio! ¿Para qué estudié? ¿Para qué estudié? ¿Para qué estudié?